Cuando ustedes están listos para Dubois, tienen la luz verde desde aquí y luego... Sí, eso suena bien, Tony. Nos copiamos la luz verde. ¡Vámonos, Ben! ¡Vámonos! Voy a ir a la cadena. ¡Puede! ¡Puede! Estoy puso hacia adelante, hermano. ¡Puede! ¡Sí, todo bien! Nos esperábamos tener una gran diversidad, pero no estos niveles que hemos visto. Animales que están en toda la cordillera, animales que solamente están en algunos lugares. Es como un mosaico de fauna subtropical templada sur de Chile. Yo soy una de las científicas afortunadas que hemos estado en las tres campañas. Incluye la cordillera de Nazca, la de Salas y Gómez, que incluye Rapa Nui, Motomotiro, Jiva y la cordillera Juan Fernández, que incluye las Islas Robinson Crusoe. El hacer un muestreo de las características que tenemos en nosotros nunca había ocurrido en un mismo año, con las mismas capacidades tecnológicas que tenemos acá, con el mismo robot, los mismos pilotos, y el mismo team científico. En los últimos dos meses, hemos estado explorando varias uncharted, unknown seamounts que están en la parte de la ciudad de Nazca. Nos descubrimos el nuevo seamount y, porque es un gran descubrimiento, decidimos descargar en el nuevo seamount. Nos descubrimos increíble diversidad en ese seamount. Creo que estamos realmente aumentando las descubrimientos emocionantes que tuvimos antes. También, hemos hecho mucho trabajo para mejorar la tecnología de nuestros barcos, la tecnología y los sistemas. Y ahora, en realidad, los científicos de todo el mundo pueden acompañarnos remotamente. Ellos pueden ser parte de la expedición, incluso si no están en el barco. Esta plataforma científica nos ha llenado de datos, pero también de sueños. De sueños porque somos niños jugando. Jugando y buscando nuestros animales que nos gustan, aprendiendo todos los días. Una plataforma así de cómoda y de tecnológica nos abre la mente. El océano cubre el 71% de nuestra superficie pero contiene alrededor del 98% de la área de vivienda en nuestro planeta. Entonces, si piensas sobre eso, significa que toda la vida que conoces existe en el 2% de lo que está en este planeta. Y eso pone en el framework cuánto grande es el área de los altos marcos. Y realmente tenemos que agarrar la información, comprender lo que está ahí, y proteger ciertas partes de los altos marcos, por supuesto, porque no sabemos qué vamos a perder si no lo hacemos. esta calidad de imagen que nos permite no solamente investigarlo a más detalle, sino que también poder mostrarles a la gente lo que nosotros vemos. Es invaluable. Invaluable. Estas muestras tienen que ser trabajadas y, primero, ingresadas a la colección biológica. Esa es una parte. La segunda parte es la información biológica, ecológica y biogeográfica, traspasar la paper. Y, en paralelo, divulgación y transferencia. Porque esta información es valiosa para la protección de estas áreas con un valor ecológico y biológico increíble. Los datos y el conocimiento que hemos adquirido durante estas tres campañas son bases para poder sustentar las peticiones que está liderando Chile para la protección de estas áreas de importancia mundial. y luego se haremos el control de la protección de estas áreas. ¡Suscríbete! ¡Loop! 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 Loop! Gracias.